Algunas personas inescrupulosas están generando una especie de psicosis en la población, preocupación obviamente, y a través de audios del WhatsApp principalmente estaban agitando a las personas a saqueos de un determinado barrio. La policía intervino en una vivienda y detuvo a una persona que a través de un audio que hizo conocer por las redes sociales incitaba a realizar saqueos en viviendas de personas conocidas en Cobija. Fue detenida por la Fuerza de Lucha contra el Crimen y ahora está en mano del Ministerio Público. Ayer se ha procedido a la aprehensión de un ciudadano en un barrio de nuestra capital, el mismo que habría sido el autor de emitir esos audios en amenaza de otros barrios, con la intención de sacar dinero por familia, 2.000 bolivianos, si es que ellos no colaboraban, caso contrario, iban a saquear por completo sus domicilios. Eso no lo vamos a permitir. Ninguna persona tiene el derecho de amenazar a nadie, más aún en esta etapa de crisis que estamos viviendo.